En este episodio de Discovery en la Escuela, emprenderemos un viaje complejo por el mundo de la física cuántica en Todo sobre la incertidumbre. Aprendan cómo el descubrimiento de los componentes elementales llamados quarks cambiaron la física para siempre. Mostraremos cómo las conocidas leyes de Newton no pudieron sostenerse en el mundo de los átomos y cómo Einstein salió airoso con su teoría de la relatividad. Y presten atención a las preguntas, actividades y recursos después de cada segmento. A continuación estudian y discutan las preguntas de Todo sobre la incertidumbre primera parte. ¿Qué es la luz, según Einstein? ¿Qué es el principio de incertidumbre de Heisenberg? Discutan sobre el hecho de que la física cuántica desafía el sentido común. ¿Por qué los científicos están dispuestos a aceptar una teoría basada en el principio de la incertidumbre? Discovery en la Escuela presenta Todo sobre la incertidumbre primera parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Existe un mundo donde nada es como parece. Un mundo tan pequeño que ni siquiera puede verse. El mundo interior del átomo. Para ver los átomos de una pelota de básquet habría que inflarla hasta que alcance el tamaño del planeta. Entonces el átomo tendría el tamaño de una uva. Para ver el interior del átomo habría que ampliarlo hasta que adquiera el tamaño de la Basílica de San Pedro de Roma, una altura de 14 pisos. El núcleo de ese átomo tendría el tamaño de este punto, un grano de sal. Todas las partículas dentro de ese átomo serían motas de polvo, y el resto, espacio. Las reglas del mundo del átomo se rigen por la física cuántica. La física de Newton es adecuada para los objetos grandes, pero aquí su lógica no funciona. La física cuántica sí, y eso es extraño. Y hablando de extraño, este es Quark, un físico cuántico. Es un invento. Representa la incertidumbre. Una suerte de Hamlet feliz, permanentemente asombrado ante el mundo. Y el escenario de Quark, que llamaremos el teatro del azar, es otro invento. Como verán, a veces es un teatro del absurdo. Como la mente de Quark, es un lugar de humo y espejos. Es la vitrina de su colección, enfatizo, su colección, de productos de la física cuántica. Seis mil millones de dólares, solo en tecnología médica y medicina nuclear. Cien millones de pruebas de laboratorio. Treinta mil millones por año en armas nucleares. Y cuarenta mil millones de dólares en energía nuclear. Son muchos átomos. El 30% del Producto Bruto Mundial se obtiene gracias al conocimiento sobre la conducta de las partículas subatómicas. Y sin electrones no habría programas de entrevistas. Pero hay otro aspecto de la física cuántica. Debajo de la estricta realidad en la que confiamos, hay un mundo loco y frenético. Por ejemplo, la realidad que vemos podría no existir. La física cuántica es extraña. Cuando uno se familiariza con la física de Newton, resulta lógica y todos pueden entenderla. No es necesario convencer a la gente de colocar la manija de la puerta lo más lejos posible de la bisagra, porque de otro modo sería difícil abrir la puerta. Es intuición. Pero no hay intuición en la física cuántica, porque se trata de átomos. Y no tenemos experiencia con átomos. Tuvimos que aprender otra disciplina y cambiar nuestra intuición de manera extraordinaria. Algo realmente único. Por ejemplo, podríamos estar encerrados en un universo entre varios. En Escocia, en el mundo en que vivimos, existe un curioso deporte en el que un hombre con faldas toma un poste telefónico para volcarlo de un extremo al otro. Es bastante extraño. Pero podría haber un universo donde el poste salte por el aire y sea atrapado por un hombre asombrado con faldas. Eso es contraintuición. Porque en toda nuestra experiencia como seres humanos, tratamos con cosas microscópicas. Cosas que son componentes de miles y miles de millones de átomos. Nuestra conciencia sobre la estructura atómica es muy sutil. No tenemos una verdadera experiencia al respecto. Es como una ciencia ficción en la que los astronautas aterrizan en un planeta donde todo es distinto. Las manzanas caen hacia arriba y todas las reglas que aprendimos, los recursos intelectuales que poseemos para entender la naturaleza, resultan inútiles. Hubo un tiempo en que todo era orden y lógica y uno podía confiar en el buen sentido común. Primero pondré la bola roja en la buchaca de la esquina. Muy bien. Por ejemplo, la segunda ley de Newton. La aceleración de una partícula es igual a la fuerza del impulso dividido por la masa de la partícula. Funciona. Si sabes las condiciones, sabrás el resultado. Excelente. Luego vino Einstein con su teoría de la relatividad. Dos observadores distintos pueden ver dos realidades diferentes. Si una bola viajara aproximadamente a la velocidad de la luz, al observarla su masa tendería a ser infinita y muy delgada. Desde el punto de vista de esa bola, las bolas estáticas se verían muy delgadas y curvas. La teoría general de la relatividad de Einstein dice que los objetos curvan el espacio que los rodea debido a la fuerza de gravedad. Einstein llevó a Newton hasta un punto de ruptura, aún en relación a grandes objetos. Pero respecto a las cosas pequeñas, el tamaño de un átomo es un décimo de una fracción de mil millones de un centímetro. Su peso es igual a una fracción de un millón de mil millones de mil millones de un gramo. Los electrones saltan de una órbita a otra. En este mundo, las leyes de Newton no funcionan. ¿Por qué? Debemos dejar de lado todos nuestros prejuicios. Si una partícula nace en A y avanza hacia B, sabemos que está en A porque lo detectamos ahí. ¡Click! Y sabemos que está en B porque lo detectamos ahí. ¡Click! No tenemos idea ni la tendremos de cómo llegó de A a B. Abandonamos la noción de que existe un camino de A hasta B. Sabemos que una pelota, una abeja, una bala, tienen un trayecto. Con la teoría cuántica, si insistiéramos en que debe haber un camino, nos meteríamos en grandes problemas y terribles dilemas. Y no podríamos diseñar nuevos equipos de televisión. Es un contraste muy raro. Afortunadamente, la física cuántica se desarrolló gradualmente. De no haber sido así, todo habría terminado en un foo. Y creo que hubiese destruido completamente la física. Cuando explico la ciencia a un público no profesional, el problema es que siempre hay una mujer en la tercera fila que levanta la mano y dice, sí, sí, pero ¿alguna vez vio un electrón, doctor? ¿Cómo está? Soy la señora Isaac. Una persona muy terrenal. Las leyes de Newton, ¿de acuerdo? Al igual que Quark, la señora Isaac, una especie de mamá de Newton, otro invento, representa la calma de un mundo de relojería donde todo es lógico y razonable. Hasta los átomos, cuantos y tonterías así. Un átomo es un núcleo rodeado por un número de electrones, partículas que se sostienen por fuerzas. Uno es para hidrógeno. Dos es helio. Tres, litio. Como pequeños planetas. ¿Por qué tanto alboroto? El alboroto se produce porque los planetas, debido a la gravedad, finalmente caen en el Sol. Así cada uno y cada quien podría hacer implosión todo el tiempo. Un universo muy inestable. La revancha de Newton. La gravedad siempre tira hacia abajo. Lo que sucede en el átomo es que el electrón puede saltar a una órbita menor. Si lo hace, emite un paquete de energía llamado quantum. Cuando salta a una órbita más externa, absorbe un paquete de energía. Aparentemente existe un electrón por órbita. Y estas órbitas deben estar en una cierta longitud de onda. Todos conocemos esto como el salto del quantum desde una órbita, una longitud de onda a otra. Hablando de longitud de onda, un joven príncipe francés llamado Louis de Bromley, al notar que los electrones saltaban de una longitud de onda a otra, sugirió que los electrones quizás no eran partículas, tal vez eran ondas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una partícula o una onda? Me alegra que lo haya preguntado. Hola, señora Isaac. Aquí está Quark. Mi experimento preferido. El experimento del doble surco. ¡Tarán! No, no, el doble surco no. ¿Vamos? ¿Cuál? Nada de armas. La pistola no. Sí, señora, adiós. Lo siento, caballeros. Sigan. En la línea de fuego, carguen y preparen. Fuego a la orden. ¡Atención! ¡Fuego! Tres blancos con un agujero, una ranura entre uno y los dos restantes. Detrás de esa ranura hay una cantidad de balas. Ahora, dos ranuras o agujeros entre los blancos. En la línea de fuego, carguen y preparen. Tiradores, ¡atención! ¡Fuego! Una cantidad de balas entre la ranura uno y la ranura dos. La distribución promedia de balas entre ambas ranuras, como era de esperar, es una combinación entre la ranura uno y la ranura dos. ¡Fuego! Ok, 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 ok. Ahora, las ondas. De ahí viene, de las ondas. Una ranura con la misma forma de las partículas. Una concentración de ondas detrás de la ranura abierta. Segunda ranura abierta, la misma forma de las partículas. Una concentración de ondas detrás de la ranura abierta. Ambas ranuras abiertas, formas muy diferentes debido a la interferencia de las ondas. Las ondas que se juntan en la cubeta se eliminan unas a otras. Las ondas que se juntan en la cima se amplifican unas a otras. Ya no sabemos cuál onda pasó por qué surco. Y la distribución detrás de ambas ranuras es dramáticamente distinta a las partículas. ¡Suficiente! ¡Bien, vamos! ¡Ven aquí, Quark! ¡Estamos ocupados! ¡Esto es serio! ¡Ya, bien! Ven, ven aquí, vamos. Ahora las partículas subatómicas. En este caso, partículas de luz o fotones son disparadas desde esta fuente y a lo largo de este tubo hacia un recipiente conectado a este altavoz. Pueden oírlas. Cada clic es una partícula. Y pueden verlas en el osciloscopio. Cada puntito es una partícula, partículas de luz. Para observarlas, utilizamos un rayo de luz concentrado. Un láser. Pase la luz por una ranura y una forma como las balas, partículas. Páselo por una segunda ranura, una forma como las partículas, como se esperaba. Abra dos ranuras. Como podrá ver, esas ranuras están muy próximas porque el láser es un rayo muy fino. Páselo por dos ranuras. Y sorpresa, sorpresa, se obtiene una distribución con formas de ondas, aunque estábamos hablando de partículas. Y no sabemos qué fotón pasó por qué ranura. Y no sabemos qué fotón pasó por qué ranura. Se ve como una partícula, suena como una partícula, pero actúa como una onda. ¿Qué sabemos sobre las ondas? Una onda es una transmisión de energía a través de un medio. Pero la energía viaja. El agua solo sube y baja. Una onda sonora siempre es una longitud de onda completa. Nunca se fracciona. Un prisma quiebra la luz en longitudes de onda. De hecho, la luz se convirtió en el cobayo de la física cuántica. Y las longitudes de onda son importantes para el comportamiento de todos los cuantums. Fue Albert Einstein quien unió la luz a la estructura interna del átomo. Se llamó el efecto fotoeléctrico y le valió el premio Nobel. Quiero mostrarle el efecto fotoeléctrico. Al iluminar ciertos metales, los electrones se despegan del metal. Si le ata un cable, obtendrá corriente eléctrica. Interrumpe el rayo y la corriente se detiene, se enciende un motor, la puerta se abre, suena el timbre y el supermercado le da la bienvenida. ¿Sabe quién inventó esto? ¡Hola! ¡Albert Einstein lo inventó! ¡Ah, Einstein! ¡Qué bueno! No es sorprendente que la luz acelere los electrones, sino que lo haga a tanta velocidad. Las ondas mueven las cosas lentamente. Y si la luz es una onda... Pero si es una partícula, las partículas mueven las cosas a gran velocidad. ¡Aquí vamos! ¡Pasamos! ¡Ark! ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Recarguen! ¡Ah! Según Einstein, la luz es una onda y una partícula. Por lo menos tiene las propiedades de ambas y por lo tanto podría ser algo nuevo. ¿Y qué es lo que ondula? Las ondas necesitan agua o aire. Pero, ¿qué pasa con la luz que viaja por el espacio? Allí no hay donde ondular. No estoy ondulando. ¡Me ahogo! Quizá viaje como una partícula en ondas hasta aquí. ¿Ondulando? ¿Qué es lo que ondula? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que ondula? Es una pregunta para hacerle a la luz, a los átomos, a todo el mundo energético. Y aquí está el hombre que encontró la respuesta. Erwin Schrödinger. En Navidad de 1925 tomó unas vacaciones. De pronto realizó un gran avance al tratar de decir si la materia, los electrones, pueden ser descriptos por ondas, debería existir una ecuación matemática básica que podríamos obtener a partir de nuestra experiencia con ondas acuáticas, ondas sonoras y ondas en cadena. Eso nos daría las propiedades de la forma en que se mueven los electrones bajo el... Así escribió esta ecuación extrañamente conocida como la ecuación de Schrödinger. Y la clave de esta ecuación es la onda misma. La veía como si fuera un electrón. Y el electrón, una especie de objeto ondulante. Llamó a estas ondas, manipuladas por sus matemáticas, ondas de materia. Pero algo estaba mal en su ecuación. Fue Max Bohm en Göttingen quien se dio cuenta que la interpretación de las ondas de Schrödinger no podía ser correcta. Lo que ondula no es la materia, sino la probabilidad. Esto dio lugar a uno de los mayores enigmas. Y los puntos contraintuitivos de la física cuántica dicen que, si se toma un electrón determinado, es imposible predecir lo que hará. No hay manera de saberlo. No hay manera de saber qué hará la partícula. Pero la onda indica lo que podría hacer. Todo lo que podría hacer y ser. En el átomo, una onda es todas las cualidades de una partícula que podría ser. Y la partícula tiene cualidades o atributos bien definidos. Su posición, su velocidad o momentum, su masa, su giro. Pero si la observa y la mide, la onda y todos sus atributos colapsan y queda una partícula. Ya no hay probabilidad. Está fija. Los físicos lo llaman el colapso de la función de la onda. Por lo tanto, las ondas son una figura, una especie de código, un diagrama de la partícula y de lo que ésta podría llegar a hacer. Ahora es una partícula haciendo lo que sea, pero no está en todas partes ni actúa como una onda. Pero cuando creemos poder afirmar que sabemos algo sobre el mundo del quantum, que podemos medir algo, la medición ahonda el misterio. En realidad, la medición crea el misterio. Fue el trabajo de este hombre, Werner Eisenberg, en 1927. Muy apropiadamente se llamó el principio de la incertidumbre. Muy bien, el grande. Ubicado en el corazón de este loco, loco mundo del quantum. Les presento el principio de la incertidumbre. Eso creo. Dice que no es posible medir dos atributos opuestos, aunque conectados, como la velocidad y la posición, al mismo tiempo. Apenas frene la velocidad de una partícula, ya no podrá saber dónde está. Para observar una partícula, deberá usar una especie de radiación. Deberá tocarla con otra partícula subatómica, como un fotón. Y así podría arrojarla literalmente a cientos de kilómetros de distancia. Tal vez el problema seamos nosotros con nuestras máquinas, la medición. No, aparentemente, la incertidumbre es una importante función de la naturaleza. A continuación, las respuestas a las preguntas de todos sobre la incertidumbre, primera parte. Según Einstein, la luz tiene las propiedades de una onda y de una partícula. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que no se pueden medir dos atributos de una partícula subatómica, como la velocidad y la posición, al mismo tiempo. Realiza esta actividad con su clase. Divida a los alumnos en dos grupos, uno representando las teorías físicas de Newton y el otro la física cuántica. Verifica el comportamiento bajo distintas condiciones de movimiento de un electrón, una bola de billar y un planeta. Para aprender más, Discovery en la escuela te sugiere la aventura de la partícula en este sitio de Internet. Pídele al bibliotecario que te ayude a investigar los distintos recursos que la biblioteca puede ofrecer. A continuación, estudian y discutan las preguntas para todo sobre la incertidumbre segunda parte. ¿Qué es el gato de Schrodinger? ¿Qué es la totalidad compacta y quién la desarrolló? Discuta el significado de la declaración de Einstein Dios no juega a los dados. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué implicancias tendría esta declaración si fuera correcta o falsa? Discovery en la escuela ahora presenta Todo sobre la incertidumbre segunda parte. No estamos separados de la naturaleza. Nosotros y todas nuestras obras somos parte de su certeza y su incertidumbre. La medida y lo medido se unen y se funden. Resultó adecuado que la incertidumbre de la naturaleza se revelara al mismo tiempo que la incertidumbre humana. Fue el comienzo de un siglo incierto. E irónicamente, fue la luz del intelecto la que destruyó el antiguo orden. Nietzsche declaró que Dios había muerto. Freud había roto la confortable corteza de la conciencia para entrar en un oscuro submundo. Einstein desarmó con pesar el engranaje de relojería de Newton. Dos guerras mundiales destruían clases, poder, el antiguo orden. Y en este vacío e incertidumbre llegaron los tiranos seguros y feroces. Mao, Stalin, Hitler. La seguridad de un propósito, la seguridad de una raza. Una seguridad seductora para los jóvenes. Una seguridad de banderas, números y la terrible seguridad del poder por encima de la razón. Y en medio de todo esto, Werner Heisenberg. Su trabajo, incertidumbre. Su vida, incertidumbre. En una época en que los científicos e intelectuales huían de Alemania, Heisenberg se quedó para dirigir la construcción de la bomba atómica alemana. Lo hizo tan mal que alguien dijo que se quedó para detener la bomba y no para construirla. El príncipe de la incertidumbre. Aún en su visión posterior del mundo de la cuántica, prefirió la posibilidad y la probabilidad a la realidad. dijo que había una onda, la que Schrodinger había encontrado en las matemáticas, pero que no debemos pensar en esa onda como algo moviéndose en el espacio. Solo está ahí, como un potencial, un potencial para lo que podría ocurrir si realizamos un experimento, pero no tiene existencia propia. Por eso, siempre se debe considerar la física como una especie de conexión entre acontecimientos del mundo microscópico que son hechos reales. Y en el medio existen objetos matemáticos que podemos llamar el potencial y que en cierto sentido no están ni aquí ni allá. Son relevantes, pero no se debe pensar en ellos como algo real moviéndose. Sin embargo, es algo que tiene la posibilidad de emerger. Así también lo interpretó Niels Bohr, que dice que nunca se debe pensar en el mundo del quantum como si este realmente existiera. El gran físico danés Niels Bohr, un hombre de convicciones firmes, dijo simplemente no existe una realidad profunda sino solo el fenómeno. Partículas, ondas, ¿qué importa? Las matemáticas funcionan. Por eso, muchos físicos adoptan esa visión. Si los números funcionan, ¿para qué ir más lejos? Tomemos por ahí la locura miente. ¿Quiere una onda? Es una onda. ¿Quiere una partícula? Es una partícula. Todo funciona. No es real, no es importante, dice Bohr. Lo importante es lo que se mide, porque entonces se vuelve real. La onda se convierte en partícula. Medir se vuelve tan importante como lo medido. Crea la realidad. Desde que decidimos cuándo realizar la medición, colapsamos la función de la onda y fijamos la partícula. ¿Creamos la realidad? El mejor ejemplo de que creamos la realidad es el famoso experimento llamado el gato de Schrödinger. ¿Recuerdan a Schrödinger? Esta es una caja completamente sellada. Si pudiéramos mirar en su interior, veríamos una fuente radioactiva, el derrumbe casual de un átomo. La fuente tiene un 50% de posibilidad de activar un martillo para romper un frasco de cianídrico y matar al gato. Un observador debe abrir la caja para colapsar la función de la onda y llevarla a uno de los dos estados posibles. Recuerden, en la física cuántica antes de la medición existen dos posibilidades. El gato está muerto o el gato está vivo. Hasta que un observador mire adentro de la caja, el estado del gato es solo una onda. Está muerto y está vivo. Bien, Newton. Eres muy bueno. Sí, Newton. Sí, bebé. Bien, Newton. ¿Dónde está Newton? ¿Dónde está Newton? ¿Dónde está el gato? Además, se necesita un segundo observador para hacer colapsar la primera función de la onda y un tercero para la segunda, un cuarto para la tercera, etcétera, etcétera? ¡Mató al gato! ¡Usted mató al gato! ¡Usted no mató al gato! ¡No! Fue un experimento teórico. Solo teórico. Decimos que un gato debe estar vivo o muerto. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando miramos el gato, sabemos si está vivo o muerto. Nunca vemos ambas posibilidades. Tenemos la posibilidad de ver un gato muerto. Tenemos otra posibilidad de ver un gato vivo. Para una forma clásica de pensar, solo una de estas dos posibilidades puede materializarse, ser. Tal vez, cuando miramos el gato, en realidad estamos en dos mundos. Un mundo en el que recordamos haber visto un gato muerto y otro en el que recordamos haber visto un gato vivo. Y de una manera milagrosa, la física cuántica nos está enseñando cómo aprenderlo. Ambos mundos existen, sin que uno sepa del otro. Es una especie de nueva convivencia. No está ni aquí ni allá. Nosotros, los humanos, los medidores, pareceríamos ser la vida y la muerte del universo. ¿Un lindo gato muerto esta noche, señor? O tal vez, prefiera un gato vivo. El principal arquitecto de esta propuesta de realidades múltiples fue Hugh Everett, nacido en 1930 y muerto en 1982. Como estudiante y graduado en Princeton, inventó la llamada teoría de varios mundos. Según esta, no es necesario hacer colapsar la función de la onda. Dice que todo posible resultado, toda nueva circunstancia, crea un nuevo universo igualmente real. No se requiere un observador para hacer colapsar la función de la onda. No somos responsables de la creación de un universo. Sin embargo, podríamos ser responsables de millones de universos. Cada universo es inaccesible a los demás y en su conciencia, cada uno está convencido de vivir en la única realidad. Podría existir un universo en el cual el sur ganó la guerra civil o donde los nazis ganaron la segunda guerra mundial o donde uno puede ser santo o pecador. Piensen en eso. Esto se está poniendo peor. Lo que la física cuántica hace con nuestra noción del tiempo va más allá de toda comprensión, literalmente hablando. Es surrealista, pero es fascinante. Escuchen durante los próximos tres minutos y escuchen bien. No hay nada para ver, pero todo se puede imaginar. Podrá aburrirlos, hacerlos sentir tontos o, al igual que el arte, darles la sensación de que están a punto de comprender un grave e importante misterio. La naturaleza parece comportarse de manera caprichosa. Eso fue lo que hizo decir a Einstein que no creía que Dios jugara a los dados. No podía aceptar el hecho de que la naturaleza parece arrojar los dados para decidir lo que va a suceder. Mi opinión, la que guía mis investigaciones, es que deberíamos reformular la declaración y preguntar ¿por qué Dios juega a los dados? Es decir, ¿qué gana la naturaleza? Supongamos que tenemos dos partículas exactamente iguales que, sin embargo, en el futuro se comportarán de modo diferente. Quizás la naturaleza esté tratando de decirnos que sólo el futuro podrá contarnos más sobre el pasado de estas partículas. Supongamos que al realizar una medición en el futuro encontramos que un átomo tarda más en decaer que otro. Podríamos decir que este hecho nos da mayor información sobre lo ocurrido antes, que había una diferencia entre esos dos átomos pero que esa diferencia sólo puede ser descubierta después. Si esto es correcto significa que debemos adoptar otra actitud respecto al tiempo. Yo tengo una nueva formulación donde la partícula o cada sistema cuántico es descripta en un momento determinado por dos funciones de la onda en lugar de una. Una de las funciones es la resultante de la última medición y evoluciona hacia el presente porque cada medición define una función de la onda pero otra función de la onda que hasta ahora era desechada es la posibilidad de volver del futuro. El siguiente experimento define una nueva función de la onda y esta nueva función también es relevante para el presente. Retrocede en el tiempo para regresar nuevamente al presente. La descripción final de la partícula en un momento determinado es que hay dos funciones de la onda una que viene del pasado y otra que vuelve del futuro. A primera vista parece terrible porque podríamos cambiar de idea y cambiar el futuro enviando una función distinta de la onda. Hasta ahora las ideas sobre máquinas del tiempo y la posibilidad de regresar del futuro para modificar el presente siempre llevaron a terribles paradojas tales como regresé en el tiempo y maté a mi abuelo ¿cómo puedo estar vivo? Pero lo atractivo es que con estos llamados caprichos de la naturaleza estas incertidumbres justamente debido a la incertidumbre hay espacio en el presente para poder enviar señales desde el futuro que solo cambiarán las cosas al interior de la zona de incertidumbre pero que no nos permitirán violar el sagrado principio del azar y no hay inconsistencias lógicas. Entonces ¿la física cuántica sería una manera de proteger la naturaleza? Es una manera de proteger la naturaleza porque le permite utilizar el tiempo de otra manera y si aprendemos a considerar el tiempo de otra forma tal vez logremos hacer algo más que reformular la física cuántica como se hizo hasta ahora es decir pensar en una nueva teoría donde ese nuevo mundo del tiempo sea aún más fundamental. Para muchas personas religiosas o no la idea de una sola totalidad es atractiva. David Bohm tenía esta teoría. Debajo de los fenómenos superficiales que vemos dijo hay una totalidad indivisa compacta en la que vive el mundo del quantum. Cada quantum está conectado a todos los demás. Hay una pequeña y elegante demostración de la totalidad compacta de Bohm. Dos cilindros uno adentro del otro. El espacio entre ambos es rellenado con glicerina porque es transparente y viscosa. Se inyecta una línea de tinta en la glicerina. se forma una línea ¿de acuerdo? Muy bien. Al girar el cilindro interior en tres rotaciones la línea de tinta desaparece como un reloj no tan rápido. Está desaparecido. ¿Ves? Ya empieza. Sí. Solo se ha disuelto. No, no se ha disuelto. Ha desaparecido pero está fundido en la glicerina. Ahora gíralo tres veces en la dirección contraria. En dirección contraria al reloj. Vuelve a formarse. Desde lo explícito a lo implícito y nuevamente a lo explícito. ¿Qué? Es magia. Ah, sí. No es magia y no se disolvió. La tinta o cualquier partícula tiene dos órdenes o estados. Un orden explícito cuando lo vemos separado y un orden integral o implícito. Bohm lo llamó implicado. Esto ocurre cuando es parte de una totalidad general enteramente conectada. Bohm dijo que el objeto cuantum es tanto onda como partícula. Una onda no de materia ni de matemáticas sino de información y guía a la partícula. Cada onda partícula está enredada con otra formando una totalidad compacta, una realidad profunda que siempre está ahí mientras los fenómenos van y vienen. El universo no nos necesita. Bohm restableció una cierta humildad de nuestra posición y una unidad reconfortante del universo. Albert Einstein estaba profundamente en desacuerdo con la física cuántica que viola el espacio, el tiempo y el sentido común. Pero hay algo que no sabíamos sobre la teoría cuántica. Estableció el fin del disparate. Entonces, niños, ¿qué dice la teoría especial de la relatividad? Nada puede viajar a mayor velocidad que la luz. ¿Podría preguntarse por qué? La teoría especial de la relatividad dice que si te acercas a la velocidad de la luz, tu ancho se aplasta hasta volverse infinitesimal. si sobrepasas ese límite de velocidad tu masa sería infinita y eso es imposible. Se necesitaría una energía infinita y en todo el universo no existe una energía infinita. Albert siguió luchando. En 1935, junto a Rosen y Podolsky apareció con un nuevo experimento teórico. Genere dos partículas, deje una de ellas aquí en la Tierra y envíe la otra a una galaxia distante a dos millones de años luz. Mientras una partícula gire hacia la izquierda, la otra debe girar a la derecha, dado que el giro total de ambas debe ser cero según la ley de velocidad angular. Recuerden que para la teoría cuántica el giro no puede ser determinado antes de efectuar la medición. Digamos que la partícula que quedó aquí en tierra gire hacia la izquierda. ¿Cómo puede saberlo la otra partícula que está a dos millones de años luz y empezar a girar automáticamente a la derecha? La información debería viajar más rápida que la luz y eso es imposible. Por lo tanto, dijo Albert, la teoría cuántica es incompleta. Hay algo que ignoramos. J.S. Bell probó matemáticamente que de alguna manera esa partícula en una galaxia distante a dos millones de años luz realmente sabe lo que hace la otra partícula. Luego, Allen Asper demostró el diorema de Bell con un experimento de laboratorio. Envió dos partículas en direcciones opuestas y cambió la polarización de una partícula durante el vuelo. Instantáneamente la otra partícula cambió su polarización en oposición a la primera. ¿Qué significa? Una totalidad compacta con ondas piloto que guían las partículas o una comunicación más rápida que la luz. Gracias. Muchas gracias. Algunos dicen que el teorema de interconexión de J.S. Bell es el mayor avance de la física de todos los tiempos. Como mínimo es un trabajo definitorio para el futuro de esa ciencia. Como vemos el teorema de Bell afecta las ideas básicas de la ciencia. Afecta la noción de la velocidad de la luz como límite de velocidad cósmica. esa teoría especial de la relatividad de Einstein que dice que nada puede viajar a mayor velocidad que la luz. Afecta nuestro concepto del espacio. Parece indicar que estamos conectados con todos los puntos del espacio. ¿Cómo podemos estar en conexión con todos los puntos del espacio? Todos los puntos relevantes para nuestros experimentos sin importar la distancia. También afecta nuestro concepto del tiempo. ¿Cómo podemos realizar experimentos donde aquello que se mide influye en la historia del objeto aún antes de efectuar la medición? Es una gran arrogancia cósmica establecer que nada existe hasta que lo vemos. El punto central de la física cuántica es la incertidumbre. No sólo el principio de la incertidumbre sino todo el concepto de incertidumbre. parece estar prendiendo, se está expandiendo en toda la ciencia. Sabemos que la física cuántica funciona. Basta mirar a nuestro alrededor. No sabemos por qué funciona. Todo lo que podemos decir es que la naturaleza parece ser así. La palabra incertidumbre está en todas partes. Me dijeron que los cosmólogos disfrutan con la teoría de varios mundos. Tal vez porque significa un empleo seguro. es decir, muchos mundos requieren muchos cosmólogos. ¿El comienzo del mundo fue un hecho cuántico? ¿Provenimos todos de una partícula? ¿Quién hizo colapsar la función de la onda de esa partícula? ¿Quién dejó salir el primer gato de la bolsa? Ahora se oye hablar de computadoras cuánticas con muchas funciones paralelas. y hay códigos cuánticos impenetrables, códigos basados en principios de incertidumbre. Esto puede ser muy importante para la privacidad, la propiedad, las comunicaciones por internet y todo eso. Se habla de biología cuántica y por supuesto existe el cali sagrado de la física moderna que es la gravedad cuántica. ¿Cómo se comporta la gravedad a escala atómica? El principio de la incertidumbre podría ser llamado el principio de la tolerancia. Tolerancia en el sentido de la ingeniería, sí. Logran que funcione aunque no se adapte perfectamente. Pero para una tolerancia en el sentido humano debemos preguntarnos unos a otros qué piensa, cuál es su opinión. Para muchos puede ser muy cómodo tener seguridad. La seguridad de poder comer, beber, pero la seguridad absoluta es parálisis, aburrimiento. Necesitamos la incertidumbre. Es el único camino a seguir. la niña. La ninguna es la la niña. La niña. La niña. La niña.